Madre buscadora y ex-policía reclama justicia, su hijo estuvo ocho meses en CEMEFO y no le avisaron. Con un llanto desgarrador, una madre buscadora y ex-elemento de la Policía Estatal Preventiva reclamó en el Congreso del Estado de Zacatecas que durante ocho meses su hijo estuvo en el servicio médico forense, y a ella nunca le avisaron a pesar de que constantemente iba a buscarlo. El hecho ocurrió durante este jueves, durante un foro para discutir la situación del Fondo de Pensiones de la Burocracia, cuando la madre de un joven asesinado, Virginia de la Cruz irrumpió en el Congreso del Estado de Zacatecas para reclamar justicia. Según lo relatado por la mujer, así como por medios locales, fue en noviembre de 2023 cuando reportó la desaparición de su hijo Alejandro, de apenas 21 años de edad, pese a que lo buscaba en la CEMEFO, nunca le dieron información sobre él. Las intensas idas a la CEMEFO dieron como resultado que, el pasado 4 de julio, por fin le informaran que su hijo había fallecido y estaba en las instalaciones, pero desde que fue asesinado se encontraba en ese lugar. Al joven de 21 años lo habían matado en noviembre, cuando se reportó su desaparición, y fue hasta el 4 de julio que le informaron a su madre que se encontraba en la CEMEFO. La mujer, entre llantos desgarradores de coraje e impotencia, denunció la ineficiencia y corrupción que se vive en la CEMEFO de Zacatecas. Además, reprochó que el gobierno no le ha brindado apoyo durante estos ocho meses, en los que ha tenido que salir a la calle para pedir comida para sus nietas, así como medicinas para ella, las cuales comenzó a tomar desde que desapareció su hijo. Asimismo, la madre buscadora dio a conocer que durante 25 años se desempeñó como policía preventiva. Yo salía con mi uniforme, orgullosa, la gente me respetaba, pero ahora es pura corrupción. Después de que se viralizó el video en el que la madre buscadora exige justicia porque su hijo permaneció ocho meses en la CEMEFO y nunca le avisaron. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas emitió un comunicado. Por medio de las redes sociales, aseguró que investigará el caso y, en caso de responsabilidad de su omisión, sancionara al servidor público.